hola y bienvenidos a este primer vídeo de me equivoqué este primer vídeo de guns of boom no sé qué hay que hacer aquí allá aquí vamos a jugar un poco a guns of boom hola tú me mato y me mato siguemos sigamos no no me diga no 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 puede ser hola a ver a ver aquí un sniper aquí hay un sniper uuuh que mal que mal a ver que no he querido ese tampoco ese el sniper aquí está ya ha hecho hay quien se pasó por aquí uuuh alguien ha muerto bueno esta es una mala y la escopeta está buena no a ver a ver cógela 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 sí muy bien eh uuuh aquí hay una persona que casi me mata casi me mata ah hola tú a ver aquí ya les vamos a hacer un jaque mate a ver hola tú uuuh casi casi y además con una escopeta me mato eso es lo peor uuuh para ustedes uuuh 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 casi 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 uuuh 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 Uh, creo que tú ya estás frito Qué suerte tiene Qué suerte Uh, no me digas No, 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 no A ver Qué buenos son Me olvidé que estaba aquí Bien hecho ¿Dónde estoy? Allá, ya sé Uh No, no me digas Me mató Lo que es bueno de esa armadura es que tiene Se cruzaron los dos Se cruzaron y no Uh, aquí creo que hay unos que ya van a terminar en la Mejor dicho, yo me voy a terminar en la olla Perdóname, pero es que respiro mal Tengo una sinusitis, algo así No, no me digas No, 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 cúrate, cúrate, cúrate Rapidito Casi Es que además Es que además esa arma no está Ya perdimos Ya ganamos, mejor dicho Victoria Fin de la partida Bueno chicos Que Aquí es el fin del video Espero que han gustado Y no olvides Suscríbete Y recibirás todos mis videos Adiós Adiós